¿Qué estás haciendo Betsy? Este... Este... Aquí, en Tinder. No, no es cierto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Constantino, soy la jefa de la sección Corea de Asia Stage y esto es Hally on Demand. ¿De qué va a tratar todo esto? De todo el contenido que haya de Corea en Internet. ¿Y qué es esto? Netflix, Wikidrama, Drama Fever, los documentales que hay en YouTube, todo lo que ustedes consideren. También televisión coreana. Es súper importante hablar de la televisión coreana. Todos hablan de dramas, todos hablan de los actores más famosos, pero ¿qué hay más allá de todo eso? Aquí lo vamos... Aquí lo vamos a ver. El día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a platicar de, en pocas palabras, ¿y por qué demonios o qué tiene que ver con Corea una serie documental de Netflix? Muy, muy sencillo. Esta serie documental trata de explicarle a cualquier persona algún fenómeno social en 20 minutos. Y uno de los fenómenos sociales más importantes de esta década y de la década anterior fue el K-pop. Por lo mismo, en pocas palabras, ha dedicado un episodio especial al K-pop. A partir de este momento, voy a hacer un spoiler alert. Aquí, aquí está. Pero, ¿de qué demonios, no? Vamos a hablar de qué trata este video de 20 minutos y por qué es tan importante que los fans del K-pop lo vean. En primer lugar, porque habla de un proceso de marketing. Ay, Betche, ya vas a empezar con tus cosas aburridas. Sí, aburrido. No, es importante que sepamos de dónde viene el K-pop y por qué nos gusta. Bueno, recordemos que en ese momento Corea comenzaba a ser un país independiente, por lo cual el gobierno controlaba absolutamente todo lo que los ciudadanos escuchaban. No eran libres y la gente comenzó a pedir algo diferente, algo que les permitiera expresarse a sí mismos. Fue en ese momento que llegaron los chicos de Seo Taiji and The Voice. ¿Quiénes eran Seo Taiji and The Voice? Eran tres chicos que traían un estilo completamente influido por Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Chicos raperos, chicos que amaban el K-pop, que traían... Bueno, en el documental ustedes van a ver cómo la gente se volvía loca. ¿Loca por qué? Por su cabello, por la forma en la que vestían, porque comenzaron a expresar estas cosas que nadie se atrevía a decir. De Seo Taiji comenzó una revolución musical completamente. Comenzamos a ver grupos como SES, como HOT y en este momento llega una de las compañías más importantes de Corea y que actualmente es una de las reinas. Por supuesto, estamos hablando de la SM Entertainment. De Papi Lizzo Man. ¿Quién es Lizzo Man? Pues nada menos que el creador de SM Entertainment. ¿Y qué hizo este hombre que fue tan importante? Crear todo el concepto de lo que hoy conocemos como K-pop. Es decir, creó el sistema que conocemos y que actualmente rige en todas las compañías. Es decir, Idols Fabricados. A partir de eso, en el documental podemos ver a muchísimas bandas icónicas del K-pop. Gente como HOT, gente como... Neto. Espera, no fue. No. No. Uf. Uf. Pero en 20 minutos van a encontrar por qué gente como BTS o Super Junior está ganando premios internacionales. Billboard, los Grammys, ellos están en todos los escenarios más importantes a nivel mundial en música. ¿También en los TV y novelas? En los TV y no... No, no sé. Pero deberíamos invitarlos. Sí, oye. Híjole. Muchísimas gracias, ¿verdad? Vengan BTS. Vengan BTS a los TV y novelas. Así que, ¿por qué deberían ver este documental? Simplemente porque es la explicación más sencilla que he encontrado del K-pop. No hablamos de libros, no hablamos de documentales aburridos. Estamos hablando de 20 minutos súper interesantes de cómo surgió el K-pop, cómo entender el K-pop, por qué el K-pop tiene tanto éxito. Es por eso que este capítulo, el capítulo número 4 de En Pocas Palabras de Netflix, les va a encantar. Hasta aquí hemos llegado con el primer capítulo de Hallew On Demand. Recuerden dar like, comentar y compartir si les gustó este video. Y por supuesto, díganos de qué les gustaría que fueran nuestros próximos videos. Yo soy Betsy Constantino y acompáñennos en nuestro próximo capítulo. Chao.